¿Te has preguntado alguna vez cuál es ese encanto que tiene lo simple? Bienvenidos a un nuevo Lunes Maraja Si en algún momento te has dado cuenta que lo has dado todo Que lo has intentado muchísimas veces E incluso lo has hecho y probado de varias maneras Hasta gastar probablemente toda tu energía Y aún así, eso que quieres hacer aún no te funciona Es quizás porque aún no te has dado cuenta Y aún no has utilizado el poder de lo simple Menos es más Porque a veces pecamos en querer usar tanto En querer hacer tanto y en probar tanto Y ponerle tanto a todo Que resulta no terminando bien Piensa como si fuera una receta de comida Si tú le echas todo Probablemente no vas a ver como tú lo quieres Simple, lo justo y lo necesario Como si al vestir tú quisieras usar todas las prendas que tienes Y ponerte dos mil millones de accesorios Lo simple en ese caso causaría un gran y mejor impacto Es como si estuvieras conociendo a alguien Y por querer ser tan dulce termines empalagando Y que al tener una conversación te pases Y termines diciendo más palabras Y expresando más pensamientos De lo que deberías decir Porque en las cosas simples abunda Una enorme belleza Como el poder de una suave caricia El poder conectar solo con la mirada El hablarse sin tener que decir una palabra Como también lo es el silencio Tan simple y tan poderoso como unas palabras De te amo a tiempo Y que en esos detalles tan simples Como lo es toda la naturaleza Está ese secreto que nos ayuda Y que nos indica el camino correcto A encontrar soluciones a nuestros problemas Y ten presente Que también en lo simple hay una victoria grandiosa Que en lo simple están los detalles Que en lo simple hay vida Que en lo simple hay respuesta Porque lo simple está ahí para recordarnos Que todo puede ser más sencillo Porque desde lo simple También hay un punto de vista Que vale la pena tener en cuenta Y recuerda que mi nombre es Alexandro Vendona Uchaiba Y te mando un fuerte abrazo Totalmente naranjado Para recordarte Que cada vez más simple que nunca Aquí estaré Para acompañarte como siempre En un nuevo lunes naranja Gracias